Saludarles, espérense, espérense, no, 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 es que esté mal su televisión, no, es que está de moda hoy andar de cabeza, me da mucho gusto saludarles, yo soy Gabriel Flores Archundia, ya me estoy mareando, ojalá que se quede conmigo en los próximos minutos, vamos a informarnos juntos, así, así, estar de cabeza es la moda hoy, y es que este programa está dedicado a nuestra bandera nacional, símbolo irrefutable de ¿Cómo anda México? ¿Puede el águila volar hacia abajo? En México, sí. ¿Puede huir la serpiente hacia el cielo? ¡Yes! ¿Pueden los nopales nacer en las nubes? ¿De qué serían sus tunas? ¿De algodón de azúcar? Así se hizo de cabeza la bandera este sábado en presencia de los meros meros del país, se les hizo bolas la doblada y la pusieron de cabeza, no importa, dicen que fue defecto del fabricante que la hizo al revés, que no fueron los soldados, fue el que la hizo, pobre patria, la traemos chueca, y comenzamos. Yo le pido esta noche que encuentre usted en esta fotografía al mero, mero, a ver, ahí está la foto, vean nada más, ¿dónde está Wally? ¿Dónde está el yo mero? ¿Dónde está el señor Mead? David tiene dos segundos para dar con su tranquilo, pacífico e inexpresivo rostro. ¿Ya lo vio? ¿Ya lo ubicó? Don Pepe Toño se retrató con el que será su equipo de campaña, todos estos. El candidato ciudadano se rodeó, literal, de puro dinosaurio tricolor. Hasta parece Miguel, el de Coco, la película, llegando al mundo de los muertos. Con este equipo, dice, va a conquistar a México. Es un equipo que ya le puso el canciller Luis Videgaray. Ahí estarán, entre otros, el ex gobernador Herubiel Ávila, ya lo vio. ¿Te ha tocado ir a algún hospital público y que llegues después de la consulta a la farmacia y no haya medicamentos? Si no te ha tocado a ti, seguramente a alguno de tus papás, de tus tíos, de tus abuelitos, de tus familiares que tienen servicio médico, con las instituciones públicas aquí en la entidad, es cosa de todos los días que lleguen a la farmacia y no haya medicamentos. Resulta que el Estado de México es la segunda entidad en todo el país que más debe lana en medicinas y por eso ya no le quieren vender. 350 millones de pesos debe la entidad en medicamentos, deuda que nos dejó don Cesarín Gómez Monge, que donde quiera que esté... ¡Ay, sí, casi a tu muerte! ...que era el secretario de Salud de la administración pasada. Gracias a él, gracias a eso, decenas de centros de salud no tienen, pero ni curitas. Como que va siendo hora ya de que traigan a Cesar Gómez Monge, ¿no? Y que explique dónde está la lana. ¿Por qué no se pagaron los medicamentos, don Cesar? ¿Qué hizo con tanto dinero? No solamente de los medicamentos, ¿eh? Porque de seguro no le dejó en un escritorio o se lo llevó para comprar curitas, para comprar gasas, para comprar desembriolitos. Es imprescindible que Cesar Gómez Monge explique por qué debemos tanto. Y eso, claro, está ocasionando que no haya, a veces, bueno, ni aspirinas en las farmacias de algunos hospitales. Primero fueron los gringos, los que dijeron, y les dijeron a sus vecinos, o más bien a sus ciudadanos, que por favor se abstuvieran de venir a México. Que no llegaran a Caleta ni a Caletilla, porque en una de esas los iban a asaltar o secuestrar. Que no se dieran una vuelta a Sinaloa, porque también estaba muy fuerte el narco. Que no estuvieran en la Ciudad de México, en algunos puntos como Xochimilco, porque iban a hacer agua a las trajineras. Le digo, primero fueron los gringos, ahora son los alemanes, sí, los teutones. Los que ya le pidieron, ya le pidieron a sus habitantes que ni se expongan a venir a nuestro país. Particularmente al Estado de México. Y es que una alerta del gobierno de Alemania informó que sus paisanos deben evitar venir al país. Y particularmente Catepec, sí, el lugar de donde es el ex gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila, y hay harto feminicidio. Por ahí, dijo el propio gobierno de Alemania, se juegan la, no la, sino el pellextrusco. El gobierno teutón también le dice a sus habitantes que eviten Colima, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, además de la Ciudad de México. El gobierno de Estados Unidos se sumó a esta alerta, y es que señala que México es más peligroso, inclusive, que una escuela gabacha llena de alumnos desquiciados. Oigan, ya inició la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana. ¿Por qué hay quienes les evitan el coche a los coches que están recolectando ahí en la Cruz Roja? O sea, ven que ahí viene y se arrancan, ¿no? O ves que ahí vienen con su botecito y no, 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 le subes al cristal, ¿no? Y no te haces así como que, y ahí va el cristal, y ahí están, y tú como que no escuchas. Y están, coopere ahí. Ya hasta que, ya cuando va el siga, ya volviste a ver. O la clásica, cooperas una vez, te dan tu calcomanía, y la pones ahí, y ahí la dejas, y ya viene el cuate, ¿y qué le haces? ¿No? Luego, luego le señalas. Ahí está. Por favor, coopere. Oye, el gobernador del Estado de México inició aquí en el Estado de México esta, la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana. Proyectan recaudar 25 millones de pesos, superar los 18 millones del año pasado. Por cierto, Fernanda Castillo del Mazo, la esposa del gobernador Alfredo del Mazo, tomó protesta como presidenta honoraria de la Cruz Roja aquí en el Estado de México. Al poner en marcha esta colecta de la Cruz Roja, el gobernador aseguró que en equipo, la sociedad y la administración mexiquense lograrán superar el récord de colecta de esta institución. Así lo dijo hoy el mandatario mexiquense. Esta colecta, que en el Estado de México aspira a llegar a los 25 millones de pesos, y que a nivel nacional aspira a llegar a más de 350 millones de pesos, es una parte fundamental del presupuesto con el que vive la Cruz Roja todos los años. Por eso hago una invitación a toda la ciudadanía, a todos los mexiquenses, a que de manera voluntaria hagan esta aportación a la Cruz Roja, porque es de vital importancia para que la Cruz Roja pueda seguir brindando esos servicios que brinda todo el año. En Dubái van a probar el verdadero guacamole mexiquense. ¡Cómo no! Y es que 10 embarques del producto procedente de Coatepeca Harinas aquí en el Estado van a llegar a las mesas de allá en Dubái. Algunas toneladas se irán a Japón, a España y otras a Shanghái, donde aquí les recomendamos, entre otros platillos, aguacatitos rellenos de atún, ¿no? Atún Dolores puede ser, también completamente mexicano. Tortas de aguacate con sal, ¿quién nos ha echado una tortita de aguacate con sal? O de plano, un pico de gallo con aguacate para que sepan lo que es la vida. Y son de las cosas que uno no entiende. Mientras uno anda buscando con quién casarse, ¿no? Agarrar, sentir, que uno abrace a la persona y que sienta, siente el cuerpo, que siente el arrimón, pues resulta que algunas novias no, pues como que no les gusta el asunto. 20 de ellas y 10 novios más se unieron en matrimonio, pero con árboles. ¿Con árboles? En un acto simbólico para pedir respeto a la madre tierra y protección a la naturaleza, celebrado en San Jacinto a Milpas, allá en Oaxaca. Se espera que muchos de ellos tengan en los próximos meses harto arbustito. Gracias por su comunicación y gracias también por su confianza. Esta fotografía me la mandan para que, por favor, las autoridades en Toluca nos echen la mano. Es la calle Mariano Escobedo, entre Hidalgo y Morelos, en la capital del Estado de México. Estos autos llevan más de tres años abandonados. Tres años abandonados. Ojalá que las autoridades en Toluca nos echen la mano. Esta es la información más importante. Gracias por su atención y gracias por su compañía. Yo soy Gabriel Flores Archundia. Esto es Cuadratín, Estado de México. ¡Feliz inicio de semana! ¡Que a todos nos vaya muy, pero muy bien! ¡Tiene melón! ¡Tiene melón! ¡Tiene melón con la clave! ¡Tiene melón! ¡Vamos, con las palmas! ¡Tiene melón! ¡Eso! ¡Tiene melón! ¡Uyepa! ¡Tiene melón! ¡Mi salsa tiene melón! ¡Tiene melón! ¡Tiene melón! ¡Mi salsa tiene melón! ¡Melaíto! ¡Tiene melón! ¡Mi salsa tiene melón! ¡Tiene mucho melón! ¡Tiene melón! ¡Mi salsa tiene melón! Imagina usted a su municipio siendo eficiente y eficaz Con sistemas que atiendan al ciudadano las 24 horas del día Y los 365 días del año sin hacer filas En Cifo Technologies tenemos la solución Cifo Technologies, acercando el gobierno a los ciudadanos Recuerden ver su programa favorito de revista por fin Es fin todos los domingos a las 12 del día Con Chorizo.tv Tenemos de todo, tenemos espectáculos, tenemos cocina Tenemos un montón de entrevistas súper padres Así que no se lo pierdan nunca todos los domingitos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video